Si, al fin, tengo 3, 3 calderos, 3 ollas de pozole, jaja, no que algunos andan chillando porque solamente tiene 2, pero ni modo, voy a tener que quitar uno, una de estas ollas de pozole, bueno perdón, caldero de Halloween, al fin lo voy a quitar, vamos a ver cuantas gemas da, 28 segundos, ese malito gordito no se apura, obeso apúrate, 25 segundos, vamos a ver, si, al fin, cuantas gemas me va a dar, algunos dicen que son 50, otros que 25, otros que 100, pero esos que 100 están bien pendejos, vamos a ver, 10 segundos solamente, si, al fin, vamos, malito obeso, apúrate, apúrate, quita esa olla de pozole, 5, 4, 3, 2, 1 y 75,000 delixir, no, malditos, pensé que daba gemas, hijos de su, bueno, ni modo, tendré que dejar estas otras dos aquí para, para la colección, así que ya saben que es lo que da la, el maldito caldero de Halloween, aunque se ve bien, aunque se ve bien, la verdad, parece una olla de pozole, como les repito, o una paila de chicharrón, hey Clashers, bienvenidos a otro video, esto es, otro capítulo del Minitech 10, ya me estaban preguntando, oye cabrón, y que pedo con el Minitech 10, bueno, pues aquí está, y les voy a mostrar, así como lo ven, esta se parece mucho a mi aldea, solamente por la diferencia del nivel de los muros, pero, pero, perdón, se me estaba atorando otra vez el gallo, pero, este, lo que les quiero mostrar es que es prácticamente el mismo nivel, solamente porque tiene un poco menos el nivel de sus, un poco más bajos el nivel de sus defensas, y les voy a mostrar como lo ataque, tenía un suculento botín, bueno, para mí, a ese nivel que tengo, 170, 170 mil de oro, pues son buenos, entonces, me, 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 mando un saludo a Cris, mando un saludo a Cris, que me donó esos gigantes, esos suculentos gigantes del nivel 6, y de ahí con algunos duendes, fui quitando, y con unos rompemunos fui metiéndolos, aquí como los verán, los gigantes distraen muy bien, ayudan mucho, y los rompemuros se meten hasta la cocina prácticamente, todo lo que abrieron, y de ahí, todos los duendes, todos los malditos duendes, esos duendes están malditos, ahorita les voy a mostrar por qué, usé como 130 duendes, están malditos esos duendes, miren, todo lo que tocan, todo lo que tocan lo destruyen, van primero, obviamente, pues sobre, sobre los recursos, aquí usé otro hechizo de sanación, por si el mago se los cogía, les da tiempo de salir, aquí nos empieza a trabar el mago, pero lo bueno que corre, eso es lo que me gusta de los duendes, que son rápidos, no sé ustedes cuántos duendes usen cuando hacen farming, pero para mí, este es mi ejército básico, sobre todo ahorita que necesito recursos, y mírenlos, ya una vez que acaban, ya una vez que acaban con las defensas, van sobre los edificios, y como les digo, todo lo que tocan lo destruyen, esos duendes están malditos, ahorita van a ver cómo tumban el ayuntamiento, no tardan nada en tumbar el ayuntamiento, el castillo del clan, son una bestia esos duendes, y ya cuando no queda nada, pues obviamente se van, ahí parecía que venían correteando la arquera, y 100% contra una aldea que es de mi mismo nivel también, así es como estoy atacando ahorita, por si alguien, ah perdón, fueron gigantes de nivel 7, entonces ya no, el saludo ya no es para Chris, es para Brad, que me dono esos gigantes, y bueno, ¿cómo va el mini TH10? culeros, no me han dejado en los comentarios cómo le voy a hacer, si subo el ayuntamiento a tope, hasta el 10, con estas defensas, aunque me critiquen con estas defensas como estén, o si lo subo al siguiente nivel, que sería el 7, y de ahí empiezo a subir todas las defensas, todas las defensas por nivel, o sea, al máximo que me lo permite el ayuntamiento, así que pues, si no me dejan en los comentarios cómo me recomiendan mejor hacerlo, yo creo que sí voy a hacer eso, voy a subir a tope el ayuntamiento, hasta el nivel 10, y como verán, ya solamente me faltan estos muritos que están aquí, así es como estoy atacando, el elixir ya lo tengo a tope, ya lo tengo que mejorar con el elixir, así que estoy esperando a que se, a que se mejore el ayuntamiento, para poder, para poder, este, mejorar el laboratorio, y empezar a mejorar la defensa, que como, perdón, me empezara a mejorar la tropa, ya estaba cagando otra vez, como empezar a mejorar la tropa, que como verán, me ayuda bastante, esos duendes están malditos, son nivel 3, o sea, toda mi tropa básica es de nivel 3, los magos los hice para donar, pero pues, ¿quién madres va a querer magos mierdas de nivel 3? y, como les decía, el caldero, así que vamos a quitar uno de estos calderos, tengo la lápida de Halloween del año pasado, así que se une a la colección, uno de estos calderos voy a quitar, voy a quitar este que está aquí, y al fin, vamos a ver qué es lo que nos da, para quienes todavía no saben qué es lo que nos da, vamos a quitarlo, 30 segundos, vamos a mejorar el caldero, ahí viene el obeso, el obeso trabajador a mejorar el caldero, no, no es cierto, lo voy a quitar, quienes ya lo han quitado, pues, y era su primera vez que tenían un caldero o que tenían uno de estos artículos, pues se han de haber llevado una gran decepción, porque ahora van a ver, muchos están creídos que te da gemas, e incluso hasta número de gemas mencionan, cuando ven que lo están quitando dicen, gemas, y no, son 25 mil de elixir lo que me dio, ojo, que me dio 25 mil de elixir, creo que yo en la cuenta grande lo quité, y no sé por qué, creo que me dio 75 mil, ahorita lo vamos a ver, estoy confundido, si no, es que estoy diciendo pura mamada, pero pues bueno, eso, y también tengo 450 gemas, como lo ven, acá tengo una cajita de gemas, voy a empezar a quitar todos los arbustos, a ver si llego a las 500 gemas para comprar el tercer obeso constructor, y empezar a avanzar más rápido en el Minitach 10, también mando un saludo, mando un saludo a los que se han unido a hacer un Minitach 10, la verdad, me gustaría que pusiéramos de moda esto, no lo he visto en otros canales, bueno, al menos no lo he visto en otros canales, ni en otras aldeas de amigos que tengo, pero pues bueno, voy a empezar a quitar los arbustos y voy a acelerar el video, si se distorsiona un poco es porque el editor distorsiona un poco al acelerar, pero pues bueno, para que no tardemos mucho, tengo 450, así que vamos a ir sumando, a ver cuántas me da, a ver cuántas les saco aquí, digo, no tiene mucho, tiene como una semana, menos de una semana que no quitaba los arbustos, para que ustedes también los vayan dejando y vean que ya no es tan culero Supercell como antes, que no daba casi nada de gemas, ahora ahí van, miren, 25, 25, nada más tengo dos trabajadores, así que con tres, yo siento que ya, cuatro más, yo siento que ya voy a poder ir avanzando más rápido porque tuve aquí el pedo de que tenía que tener los pausados esperando, cinco más, una más, 486, ya llevo y todavía me quedan bastantes arbustos, yo digo que sí llego a las, a las 500 gemas, tres más, dos más, el arbolito de navidad lo voy a dejar, el arbolito de navidad es del año pasado también, me hubiera gustado el del año antepasado, no sé si ustedes todavía tienen el del año antepasado que parecía que tenía calaveras, cinco más, una gema más, el del año pasado tenía como calaveras, y también este, aprovecho también para decirles que quienes tengan videos o quienes, quienes graben, quienes acostumbren a grabar también, o quienes tengan videos, me los compartan de algún farming épico, algún fail, alguna buena cagada que hayan visto que hagan sus compañeros o caigan ustedes, o alguien que los haya atacado, ya sea en guerra, ya sea en farming, me lo pueden compartir al correo clashconfrodo arroba gmail punto com y este, me lo pueden compartir ahí y obviamente yo lo voy a subir, yo voy a hacer un espacio, es lo que quiero hacer, solamente que ningún pinche culero me ha mandado ningún correo, o con ataques de tres estrellas también estaría muy bueno, yo tengo ahí como grabar, tengo un video, si lo buscan aquí en la descripción de este video van a ver que tengo un video de como grabar, pero esa actualización, esa aplicación ya se actualizó, así que lo único que hay que hacer es volver a ver el método para como grabar, de todas maneras yo lo voy a investigar y se los comparto para quienes tengan algún sistema operativo de Apple, bueno yo grabo en el iPad nada más, para Android pues todavía no sé, también lo hay pero todavía no sé porque creo que tienes que tener root, y bueno cuatro otras tantas más, solamente quería dejar la calabaza esta que está aquí, pero no a la mierda también la voy a quitar, ah acá queda otra, creo que ya son casi todas, ahí está la última, bien he acompletado las 544 gemas, bueno son 500 nada más para el otro constructor obeso y, ay que mamá estoy haciendo, y pues bueno voy a comprarlo y ahorita me trolean, no cuesta mil, no voy a comprarlo, bien no sé quién se había gastado mis pinches gemas, y como verán casi le saqué 100 gemas casi le saqué 100 gemas, no, tenía 440, no me acuerdo cuántas tenía pero pues bueno, ahí está el tercer obeso y ha de estar durmiendo, ahí está, mírenlo al hijo de su huevona madre, ha de estar durmiendo y pues bueno, hasta aquí el con el video, vamos a seguir en el siguiente video y espero ya haber terminado el muro en el siguiente video de Minitachi 10 quienes estén haciendo también un mini ayuntamiento 10 déjenmelo en los comentarios para pasar a visitarlos y compartirle aquí su video, a la mierda se me cerró la aplicación bueno, entonces hasta aquí con el video, de por si ya lo iba a terminar yo soy Floro46 y nos vemos en un próximo video bye si, ya se estaba laggeando maldito tal